hola voy a esperar a que se conecte bueno voy a empezar de todas maneras este live va a quedar grabado para quien se metió un poquito más tarde les cuento que hoy les voy a contar un cuento muy bonito es cortito pero es muy bonito para Save with the Stories de Save the Children esta es una iniciativa que lo que logra es mantener entretenidos estimulados que liberen el estrés más de 40 millones de niños que se quedaron en casa y también y creo que lo más importante para poder ayudar a quienes más lo necesitan por eso los invito a donar a Save the Children punto MX diagonal Save with the Stories de todas maneras se los voy a dejar aquí en mis redes fijo para que lo puedan ver bueno vamos a empezar hoy les voy a leer un cuento que se llama cuentos de perros y gatos para pasar el rato de Begoña Oro y Marina Martín de la editorial Penguin Random House entonces vamos a empezar el cuento trae muchos cuentitos entonces el cuento que a mí me tocó es como el perro y el gato un perro tranquilo en una familia con un gato serio feliz convivía dos humanos grandes vivían con ellos más dos humanitos algo más pequeños Lucas y Matías dos buenos hermanos que hay se querían de Pascuas a Ramos no siempre discutían solo algunas veces de lunes a domingo de nueve a siete pero para sus padres era mucho rato estáis todo el día como el perro y el gato el perro de la casa no estaba de acuerdo que ataque gratuito acaso yo muerdo el gato de la casa también se ofendió nadie discute menos que yo nos ponen de ejemplo de discutidores cuando nos llevamos de mil amores qué injusta fama no hay derecho dijeron los dos los dos muy insatisfechos ya acordaron que más que el perro y el gato a quienes discutieran todo el rato a quienes se pelearan todo el día deberían llamarlos Lucas y Matías acá están bueno ese fue el cuentito que me tocó contarles hoy está cortito me hubiera gustado poderles contar un cuento más largo pero muchos colegas van a estar contando cuentos antes después que yo por favor si pueden donen les voy a dejar todos los datos en mi cuenta en el feed de mi instagram y nada les recuerdo la página save the children punto mx diagonal save with stories y voy a retar para que lea un cuento a mi amiga querida y amorosa rosa nanajera entonces bueno ella les estará contando un cuento sigan la cuenta de save the children para que vean quién más les va a contar cuentos hoy y a todos los niños valientes en estas épocas les mando muchos besos y muchos abrazos y a todas las mamás que mañana es nuestro día las abrazo más que nunca mis respetos y nada nos festejaremos en casita mua 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 gracias por conectarse conmigo para contar un cuento que esté muy bien adiós